Hoy presentamos, ya no hablaran mal de la espalda de Farruko Pop Amigos amigos hoy les quiero compartir una noticia que ha sorprendido a toda Guatemala Así es amigos Farruko Pop ya no tiene esa joroba Esa mochilita que siempre le caracterizaba Me siento muy feliz, me siento muy alegre, estoy muy contento por el amigo Farruquito Ahí está, mira para arriba, los codos al frente Gracias a esa persona especialista que le hizo el favor al cantante guatemalteco Más personas así necesita Guatemala porque según tengo entendido Esta persona le hizo totalmente gratis el favorcito al cantante Chapin Gracias a Dios ese muchacho me ofreció una promoción de mi y es gratis Por otra parte por otro lado hay una mala noticia amigos así es hay una mala noticia Porque ahora si nadie pero nadie va a hablar mal de la espalda de Farruko Pop Me estás hablando mal de mi espalda y por qué no me dijiste en frente a mi Bueno después de todo esto vamos a ver cómo tomó la noticia el comediante Chapin Miramos el video Eh Farruquito ¿Cómo estás mi bro? Bien bro, es cierto de que te quitaron una mochila Farruko Pues así es toda la gente que está diciendo A ver parate del lado vamos a ver Del lado Te veo que ya caminando más recto Farruko ¿Y dónde dejaste esa mochila que traía? Tiene razón, tiene razón Ya más estrecho, más derechito Y hay mucha persona que está diciendo que, ah que no sé qué Y que es, que es una foroa, que no sé qué, de todo Pero gracias a un cuate es, es una quiropráctico profesional Quiropráctico Ha estudiado de varios lugares Y ya habla mejor Barruquito Y ya me contó su historia Tengo video, tengo video Lo que pasa es que yo no quiero publicar Hay mucha persona que no entiende de la, de un poco de la situación de esa video Porque no quiero publicarlo Porque si yo lo voy a publicar Ah empieza a sacar como memes Ya, ya empezaron a sacar memes, ya empezaron Pero es irrespeto a esa, a ese un, a ese un profesional de, de giropráctico Si alguien de ustedes, pregúntame O sea, alguien de ustedes, quieren a, a rastrear su cuerpo Y haciendo publicidad, Farruquito Y mover sus, 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 sus huesos Haciendo publicidad Está bueno, está bien Le duelen Báñense, se llama, eh Eh, eso sí, no me acuerdo su nombre Se llama Pues está un poquito su nombre en inglés Pero ahí les voy a mostrar Y en ese video Y luego nosotros vamos a publicar todavía Y yo estoy editando A ese video Y todavía estoy editando Güell y Pues así, sí Claro Gracias a eso ¿Ves, Farruquito, caminaba, vamos a ver? Ah, Farruquito Hay que caminar recto, Farruquito Sí, ¿verdad? Y de esa gran diferencia Sí, últimamente Ah, pues sí Esa persona hizo muy bien su trabajo Y me dice, Güell y me voy para la capital Y voy a hacer un mandado Ni me dijiste a dónde ibas Cuando voy viendo pues Si eras viral ahí en las redes sociales Que Farruquito se quitó la mochila Farruquito ya no trae la mochila Y de ahí ya te ir caminando Como que más recto, ¿verdad, Farruquito? Sí, y de hecho, Güell Este, es un cuate Eso es mi amigo Lo que pasa es que todos sus seguidores Y me etiquetaron esa video Y es un video que publicó en TikTok Si hagan de Oste, etiquete a Farruquito Y yo quería apoyarlo Yo miro que está un poquito Un pequeñito jorobado ahí Yo quería ayudarla A sacarla, eso Y ahí, no sé Que toda la gente está diciendo Pues gracias a Dios Ese muchacho me ofreció Una promoción De mí Y es gratis Wow Realmente gratis Un centavo Que corazón de ese señor Un pedazo Tengo que etiquetaron la mochila de gratis Farruquito Y es una promoción que me está dando esa Mi amigo Pues gracias Yo también Yo tengo que apoyar también Y tengo que publicar ese video Tal Para que la gente lo conozca Y yo tengo Es un tamalache Es un poquito tamalache Nadie Absolutamente nadie Va a hablar mal De la espalda De Farruco Pop Y bueno amigos Como siempre Nos vemos en la próxima Gracias